Eso es penal, Mario, y lo va a terminar echando. Es increíble, ¿eh? Cómo puede cometer ese penal tan infantil. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Y lo marca de penal. Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. No todos los penales terminan en el gol, está claro. Pero este le pega muy bien, ¿eh? El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Marito deja la pierna estirada. Hay contacto, a mí me parece claro. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Y convierte el penal. Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este no hace todo fácil. No es lo mismo patear un penal en contra de este equipo. El árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. El árbitro que también ha sido protagonista. 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 Segunda mitad. Marquisio. Mal van las cosas en un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Guerrero. Pierden la posesión de la pelota. Han detenido el ataque. Turner. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Tiene una gran oportunidad. La juegan mal y regalan la pelota. Tiro libre. Falta bien señalada por el árbitro. Le pega. Topa con enorme precisión. El balón que queda suelto y lo pierden. Es una falta comprometedora. Lo va a amonestar. Y ha sido amonestado. Sí señor. Y una más en este partido. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Se le están prestando. El balón que cambia de dueño. Mendoza. A jugar el fútbol con las manos. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. Por esta acción el árbitro ha decidido pitar penalti. Zapatoso. Muy buena atajada de este arquero. Qué pelota le metió la comba. Ha sido un frentazo bárbaro. Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. ¿Qué podemos decir del arquero? Nada. Absolutamente nada. Era imposible parar ese cabezazo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Vamos! Ahí lo deja atrás. Y la pelota que sale disparada. Qué manera de perder el balón. Y ha pegado un zapatazo. ¡Formidable la comba! Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia. Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Le da vuelta y vuelta al balón para el tiro de esquina. No quiere acomodar bien. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. ¿Qué iba a hacer el pobre arquero? Donde fue la pelota, ahí arriba, al ángulo, a la izquierda. Era imposible agarrarlo. ¡Les pega de cabeza! El jugador estaba adelantado. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. ¡Vamos! 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 Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Sánchez. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Vamos! Sánchez. Aquí está una. Ya se quitó de encima la defensa. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Y ahí se queda con la chimbomba. Ya la mesa está, o sea, para mí parten en línea. Se viene el centro. Quiere pegarle. ¡Con penas desviado! Mirá cómo suspira el arquero. Pensaba iría a buscarla adentro. Guerrero. ¡Buen disparo! Buena tapada del arquero. De cabeza. Fuera de juego. Hay cuatro minutos de tiempo agregado. No hay mucho. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Sánchez. Ya se lo queda el portero. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. No había chance de gol, Mario Loquezzi. No había chance que el árbitro asistente no levantara la bandera. Era obvio. Es que si no llega a levantar la bandera, tenía que tener muchos problemas a la vista. Por side, pero como una casa, dirá. ¡Suscríbete al canal!